Inicio a esta fiestecita pues preparada para Cancha y para Yerlin y pues ellas son las anfitrionas y las invito a que pasen adelante y se vengan a sentar aquí a las sillitas esto está preparado para las dos con mucho cariño y pues como sabemos pues que hay sentimientos encontrados siempre pues les deseamos el bien a las dos y pues antes de comenzar con esta fiestecita también teniendo la ausencia de tía Odilia que no está pues me voy a encargar yo porque este tiempecito se lo había dejado a ella para iniciar con una oración y pues no estando tía Odilia pues ahorita me va a tocar a mí entonces pues los invito a que nos pongamos de pie cerremos nuestros ojitos y pues entonces vamos a iniciar con una pequeña oración cada quien va a pedir por todas las necesidades que tengan y pues por estas dos bendiciones que ya pronto vamos a saber si son niños, si son niñas, si es un niño y una niña o dos niñas o dos niños no se sabe verdad, solo yo lo sé ustedes que trabajo eso me costó al fin ya bueno, entonces cerremos nuestros ojitos y pues vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias Padre Santísimo por esta nueva tarde que tú nos has permitido estar acá por esta lluvia de bendiciones Señor que tú nos has dado te pedimos que desde ya bendigas a estos dos angelitos que tú nos has regalado protégelos, cuídalos hasta que ellos ya estén aquí en este mundo con sus madres con sus padres te pido fortaleza para el corazón de hierro para que ella siga adelante por favor por cada uno de nosotros también que estamos acá presentes gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios por todos los siglos y los siglos amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén bueno sean todos bienvenidos y pues ahora sí podemos tomar nuestros asientos y pues entonces como primer punto yo no se los dije pero vamos a tener también palabras de bienvenida por cada una de las futuras mamás que tenemos acá presentes y pues vamos a iniciar con Canche bueno Canche sus palabras de bienvenida para todos buenas tardes a todos gracias por venir a nuestra fiesta verdad que es de las dos este pues para nosotros es un momento muy especial y con mucho amor pues les hicimos la invitación verdad cada uno por nombre y pues espero que les guste que disfruten de la fiesta y pues nada más que lo disfruten que lo disfrutemos más bien buenas tardes a todos les agradezco mucho que se hayan tomado tiempo de venir a nuestra fiesta como dijo Canche a pesar del día de que no estuvo tan bueno se tomaron el tiempo de venir y se los agradezco mucho y espero que se diviertan mucho aquí bueno ya nos dieron sus palabras de bienvenida y pues nosotros entonces vamos a continuar con nuestra fiestecita y pues entonces ya quieren saber que son si o no están ya quieren saber bueno yo ya lo sé fíjense que a mí con escuela mi mamá mi hermana todos me querían sacar que era pero no pudieron hasta el día de hoy no pudieron y pues ustedes también ya quieren saber verdad ay Dios mío y si lo dejamos para mañana mejor solo hacemos la fiesta hoy bueno vamos a empezar aquí todos somos conocidos todos pues nos llevamos bien y pues vamos a empezar con unos jueguitos ustedes antes de saber vamos a calentar el cuerpo y pues pero antes dígame quienes son teamniño que levanten la mano vamos a hacerlo así primero para canche primero para canche quienes son teamniño o sea grupo de niños que creen que va a ser niño ya levantaron la mano y quienes creen que va a ser niña ya casi casi están iguales casi ahora vamos con Gerling quienes creen que va a ser niño levanten la mano y quienes creen que va a ser niña y quienes creen que van a ser niños los dos y quienes creen que van a ser niñas las dos también bueno entonces pues vamos a empezar con nuestros jueguitos y voy a necesitar a cinco personas que quieran participar ya sea hombre o mujer o lo que sea pues entonces ya pueden pasar ahorita y me traen su sillita me traen su sillita para acá porque ya no nos alcanzaron las sillas ustedes que gentío bueno quienes quieren participar pasen adelante no tengan pena vénganse que aquí vamos a jugar vamos a estar compartiendo con todos antes de saber que si no vamos a decirle ahí a mi mamá que las jale que las jale para acá no hoy no van a bailar hoy no van a hacer nada de eso hoy simplemente solo van a venir y van a jugar vengan pues no se amontonen vengan y traen su sillita cinco vamos a jugar con cinco ya sean hombres ya sean mujeres así en filita miren así ahí póngalo así en filita así faltan otros quienes más quieren pasar pasen Juan Diego ojalá y vos que sos el papá el papá y la mamá pasen bueno ya llevamos tres faltan dos bueno alguien más otras dos faltan ahí viene la otra ahí viene falta uno pasa Junior vos pasa un hombre si ahí vos le vas a ganar pasen va Junior va ahí pasó pues va ya lo tenemos bueno entonces vamos a jugar solo que acepte un poquito más para atrás para que las velitas sepan separémonos un poquitito bueno entonces vamos a jugar el juego de niño o niña cuando yo diga niño ustedes se van a quedar sentados cuando yo diga niña ustedes se van a parar y pues la que la que se confunda o si te confundís van a ir saliendo ya saben de que es niño es sentado y niña es parada ok estamos vamos niño es sentado y niña es parada ok vamos de ahí hay pista un juego ustedes aquí tenemos una cama por allá está el ropero la que hay bicicletas también televisores bueno vamos a iniciar se les quedaba niño sentado y niña paradas uno dos tres niña bueno ya saben vamos estamos haciendo una prueba niño es sentado y niña es parada niña niño niña niño 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 ahí estamos calentando estamos calentando otra vez niño niña niño niña niña ya casi vamos a hacerlo más rapidito si no así no vamos a estar y no vamos a niña niño niño niña niño bueno va a costar usted no sé iniciemos otra vez niña se quedaron sentados no niña es parada las que se pararon si si siguen niña es parada ajá fue junior este maría y gaby ustedes todavía se pararon se acordaron que yo les dije que niño niño era sentado bueno quedamos con dos entonces vamos a ver niño se les olvidaba vamos con niño sentado y niñas paradas niño niña niño niña niña bueno entonces alguna de ustedes que pase aquí a darle un regalito aquí a la ganadora mi mamá y pues entonces vamos a continuar pero aquí tengo mi ahora sí bueno ahora voy a necesitar a que vengan dos hombres dos hombres ya sean ahora le toca saber ay no hay muchos hombres para ustedes los demás son niños 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 dos hombres si no vamos a pasar a participar al futuro papá vení a participar vos jalate a uno de una vez falta otro necesito otro otro valiente que quiera venir a participar ya tenemos a los dos valientes bueno ahora el juego va a consistir ustedes se van a poner allá y yo les voy a yo les voy a pedir un nombre con una letra y ustedes tienen que correr de allá para acá y me lo tienen que decir ok sean sea hombre o mujer ahí y yo solo voy a poner micrófono aquí vamos a hacer cinco veces y pues vamos a ver quién va a ganar bueno entonces ahí me ayudan un nombre con la letra que empiece con la letra K K Kaley lo mismo yo 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 Kaley Kaley eso no bueno va vamos va ganando Juan Diego va ahorita sí háganse un poquito más para atrás tampoco sí quien agarre más los micrófonos porque si no van a dejar los dientes aquí bueno un nombre con la letra S Sara Sara ya te van ganando bueno dijimos cinco nombres Juan Diego lleva dos Giovanni cero boom nombre con la letra M manía 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 yo que manía dijo bueno seguimos nombre con la letra I Ingrid ya está van empates van empates dos dos con qué letra les decimos algo que cuesta ustedes que no saben uno a la mente F J vota vota acá bueno con la W pedilo no hay sí porque ahorita tenemos el desempate porque van dos dos con la ñ letra con la nombre con la letra X no se vale decir no se vale decir no se vale nombre con la letra X no se vale hay varios hay varios chavis chavis está descartado bueno nombre con la letra X aquí está el micrófono tan fácil una bulla nombre con la letra X ay está tan fácil ustedes ya se lo soplaron en ian